El profesor Raúl Castiblanco llevaba más de 15 años continuos en la USC, pero en este 2014 fue despedido por su posición crítica frente a la actual rectoría de Carlos Andrés Pérez. Igual suerte denuncia, corrieron entre 80 y 100 docentes más con toda clase de posgrados. Este hecho convierte a la Santiago de Cali hoy en una minusválida académica, porque estos doctores, estos postdoctores, estos maestros, estos especialistas fueron estudiados con el dinero que aportó la misma Universidad Santiago de Cali. Una cláusula muy cuestionada que castiga cualquier reclamo también está siendo aplicada a los estudiantes. Nosotros sabemos que el procedente, el disciplinario que nos hacen, es una táctica del miedo, porque una de las formas de callar a quienes tienen posiciones críticas es con el miedo. Los estudiantes aseveran que sobre ellos es que ha caído la crisis de la universidad. El rector Carlos Andrés Pérez y su administración han alardeado por todos los medios locales y nacionales de que ellos han recuperado la crisis, pero quienes realmente hemos recuperado la crisis hemos sido los estudiantes, que en últimas somos los que hemos cargado con la matrícula. En medio del enrarecido ambiente en la USC hay también extrañas amenazas desde el exterior. Ya el Ministerio del Trabajo conoce de esto. Fuimos amenazados de muerte por un grupo paramilitar de los rastrojos y por lo tanto el Ministerio oficia a la Fiscalía para que se tenga en cuenta en ese proceso. Los profesores y estudiantes que se atreven a hablar creen que la Santiago salió en 2011 de una crisis e ingresó a otra peor. En Cali, Luis Alfonso Mena, Pacífico Noticias, la noticia bien contada.